Diálogos de bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Buenos días, mi nombre es Monse Gil, estudiante de sexto grado de medicina en la Universidad de Valencia y hoy vamos a tratar el tema de la cirugía bariátrica. La epidemia del siglo XXI, la obesidad, es un problema creciente para la salud pública, cobrándose actualmente más vidas junto con el sobrepeso que la desnutrición. Un 17,4% de la población española es obesa y hasta un 3% de esta sufre obesidad mórbida. Nos referimos a obesidad mórbida cuando el IMC es igual o mayor a 40. Hoy en día la única solución efectiva para los pacientes obesos mórbidos es la cirugía bariátrica y para saber cuáles son sus ventajas hemos invitado a un experto en la materia, catedrático de cirugía en la Universidad de Valencia, Joaquín Ortega, jefe del Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo del Hospital Clínico Universitario. Buenos días, doctor. Si le parece comenzamos con las preguntas. Buenos días, adelante. En primer lugar, ¿podría explicarnos brevemente de qué trata la cirugía bariátrica y qué ventajas plantea esta frente al tratamiento médico convencional? Bien, la cirugía bariátrica lo que trata es de corregir mediante intervenciones algunas de las funciones fundamentales que se hacen en el tubo digestivo, de tal manera que se restringe la entrada de alimentos y por otro lado se puede derivar el curso de algunos de los alimentos desde en su tránsito a través del tubo digestivo, de tal manera que hay una restricción del aporte de calorías y hay también una alteración en la distribución del tránsito digestivo. La diferencia fundamental con el tratamiento médico es que este es un tratamiento que se queda permanentemente en el paciente y que, por lo tanto, va a favorecer el hecho de que no se recidive en la obesidad si el paciente sigue unas normas muy básicas. Se habla de cirugía bariátrica pero también de cirugía metabólica. ¿De qué trata esta última? La cirugía metabólica surgió como consecuencia de la cirugía bariátrica. Hay que tener en cuenta que los pacientes obesos mórbidos en muchas ocasiones se acompañan de comorbilidades que dependen mucho del grado de obesidad. Las más frecuentes son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, la enfermedad por reflujo gastoesofágico, la dislipemia, etcétera. Entonces, se vio que estas enfermedades mejoraban después de operar a los pacientes obesos de su obesidad pero no mejoraban de manera proporcional a la pérdida de la obesidad sino que mejoraban prácticamente al día siguiente de la intervención y por eso se pensó que, bueno, pues que debían existir unos mecanismos que no dependían directamente del peso sino que dependían probablemente de estímulos de tipo hormonal o de tipo enzimático. Entonces, se pensó en que quizá si se operaba a pacientes diabéticos aunque no fueran obesos y se les hacía una intervención parecida a la cirugía bariátrica se podían curar de su diabetes y así nació el concepto de cirugía metabólica que es la cirugía que se hace en pacientes enfermos de estas comorbilidades pero que en principio no tienen criterios de cirugía por obesidad. Recientemente se está dando mucha importancia al papel de las hormonas gastrointestinales como la GLP-1 en este tipo de cirugías, por ejemplo, en la corrección de la diabetes mellitus tipo 2 como usted ha comentado. ¿Podría explicarnos qué papel juegan estas hormonas en favorecer la eficacia de la cirugía metabólica en pacientes obesos diabéticos tipo 2? Bueno, todo esto que me pregunta es una pregunta que todavía no hemos sido capaces de responder los científicos que nos dedicamos a este campo de la medicina. De hecho, la mayor parte de las hormonas de las que ha mencionado como por ejemplo la grelina o la GLP-1, la glucosa, la glucagon-like peptide, pues no se conocían antes de la cirugía bariátrica y han surgido, su descubrimiento ha sido a raíz de las investigaciones sobre la cirugía de la obesidad. Entonces no se sabe muy bien exactamente cuál es el mecanismo por el cual estas hormonas actúan, pero lo que sí que es cierto es que algunas de estas hormonas aumentan sus niveles y otras disminuyen sus niveles después de la cirugía bariátrica. Si es porque el contenido no digerido pasa antes a segmentos distales del intestino o porque se derivan los segmentos proximales sin que pasen por ahí el contenido no digerido, pues no se conoce todavía con exactitud cuáles son los mecanismos. Lo que sí que es cierto es que la mayoría de ellos acaban produciendo un efecto anoresígeno y además un efecto que aumenta la secreción de insulina, con lo cual pues los pacientes es como si tuvieran una automedicación que genera su propio intestino. El intestino como órgano endocrino pues prácticamente se está descubriendo cada día porque era un desconocido, un gran desconocido antes de esta cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones para la cirugía bariátrica y para la metabólica? Bueno, las indicaciones para cirugía bariátrica en general, resumiendolo mucho, son aquellos pacientes que tienen una obesidad grado 3, es decir, una obesidad con más de un índice de masa corporal de más de 40 kilogramos por metro cuadrado y también en las de grado 2, es decir, entre 35 y 40, cuando se acompañan de estas comorbilidades que dependen de la obesidad. La cirugía metabólica, a diferencia de la anterior, pues está indicada también en aquellos casos en los que hay una diabetes difícil de tratar, que ha sido resistente a los tratamientos y que el paciente pues no es obeso mórbido, ni siquiera es una obesidad de grado 2. Entonces, en estos momentos se está aceptando la cirugía metabólica en pacientes con obesidades grado 1 e incluso con sobrepeso de grado 2, es decir, que son pacientes que tienen a lo mejor un pequeño sobrepeso pero que nunca hubieran sido sujetos de una cirugía bariátrica por su obesidad. Ya sabemos las indicaciones y las contraindicaciones absolutas. ¿Es la edad un factor importante y por qué es esto? Bueno, la edad en estos momentos ya no es un factor tan importante como al principio. Antes nos daba miedo operar a estos pacientes porque se pensaba que eran unas cirugías de riesgo. Nos daba miedo operar a pacientes que ya tienen un riesgo aumentado por ser obesos mórbidos y que tuvieran pues más de 60 años o de 65. Ahora ese límite ha desaparecido. Esta cirugía ya es una cirugía con un nivel, una tasa de complicaciones muy baja y por lo tanto pues ya hemos operado pacientes incluso de más de 70 años y además con muy buenos resultados. Donde sí que parece que hay un límite importante es en la edad inferior porque en general se suele aconsejar que esta cirugía se practique solo cuando ha terminado la fase de crecimiento porque sí que puede afectar al estado nutricional al menos inicialmente y provocar alteraciones en el ritmo de crecimiento normal de los adolescentes. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas existentes hoy en día para esta cirugía y cuál es la mejor en su experiencia? Técnicas hay muchas. Habrá descritas, bueno no sé el número de las que hay descritas pero seguramente cerca de 100 porque además hay muchas que tienen variaciones muy pequeñas de unas, de unos a otros. En general yo creo que las que hay que saber hoy en día, las que se están utilizando con más frecuencia en todo el mundo pues son la gastectomía vertical que es una operación la más sencilla que consiste en reducir el tamaño del estómago y convertirlo en un tubo, por eso se llama también gastectomía tubular que esta es la que tiene un efecto sobre todo restrictivo aunque también tiene cierto efecto hormonal. Esta es la que en estos momentos se hace con más frecuencia en todo el mundo. Tenemos la que era hasta ahora el gol estándar y sigue siendo, sigue siendo el patrón oro de esta cirugía que es el bypass gástrico, una cirugía en la que se deja un pequeño reservorio gástrico y se conecta este reservorio con el yeyuno a unos 80 centímetros aproximadamente del treich y luego se conecta el resto del intestino formando una Y, la ID RUX, a una distancia del treich pues aproximadamente entre 150 y 200 centímetros y luego hay algunas más nuevas como son la que se conoce como SADIS que es un bypass gastroileal o la que se conoce como VAGUA o la cirugía de bypass de una sola anastomosis que esas son incorporaciones recientes y que están dando en general bastante buenos resultados. Justamente iba a hablar ahora del VAGUA, el mini bypass gástrico. ¿Puede decirnos cuáles son las ventajas de este nuevo procedimiento frente al bypass clásico y quiénes serían los pacientes ideales para esta técnica? La técnica de VAGUA, mal llamada mini bypass, en realidad no es un mini bypass, es un bypass diferente. Esta técnica consiste en que se hace una, tiene un poco una parte de gastrectomía vertical, porque la gastrectomía que se hace es más larga y más estrecha que en el bypass, llega por debajo de la pata de ganso, se deja por lo tanto un tubo gástrico largo y luego se hace una anastomosis única en omega aproximadamente hacia el 50% del intestino. De tal manera que tenemos una asa biliopancreática que es muy larga, es más larga que en el bypass, y una asa común que es también bastante larga. Y a diferencia del bypass que es en Y, que tiene una tercera asa que es la asa alimentaria, que es la que va del estómago hasta el punto donde se hace la segunda anastomosis, que es una asa en la que va el alimento pero no hay jugos digestivos. Esta tiene la ventaja de que tiene menos probabilidad de complicaciones a la larga y tiene un efecto metabólico muy intenso. De tal manera que contestando a la segunda parte de la pregunta, pues yo creo que estaría indicada para personas que tienen una afectación metabólica intensa y teniendo en cuenta que también tiene un efecto adelgazante muy importante. Como en estos momentos todavía no se sabe a largo plazo qué influjo pueda tener la posibilidad de reflujo biliar que hay en este bypass, por eso se hace más larga la reducción de estómago, es mayor que en el bypass, por eso es más largo el tubo para evitar el reflujo biliar. Como no se sabe el efecto a largo plazo, pues se está utilizando en pacientes que en general tienen más edad. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en pacientes en general mayores de 50 años. ¿Qué comorbilidades se curan tras el bypass gástrico? Pues se curan la mayoría de las comorbilidades, o bueno, se curan, se pueden curar la mayoría de las comorbilidades que dependen del grado de obesidad. Es decir, tiene el grado de curación de la diabetes mellitus, por ejemplo, pues puede llegar a ser del 100%. Depende mucho de la edad del paciente y sobre todo del tiempo de evolución de las comorbilidades. Es decir, una hipertensión de largo tiempo de evolución o una diabetes de largo tiempo de evolución Mejoran mucho después de la cirugía bariátrica o metabólica, pero en general no llegan a curarse del todo. Lo que sí que ocurre es que necesitas mucha menos medicación para controlarlas y, por lo tanto, siempre es una inversión de futuro. Las comorbilidades que más responden a esta cirugía son, además de la diabetes y hipertensión, la dislipemia y si se hace un bypass, pues el reflujo también en general suele desaparecer. Se le atribuye al bypass gástrico una morbimortalidad del 2 al 3%, siendo esta realmente baja. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones a corto y largo plazo que se ven más frecuentemente en la clínica diaria? Bueno, a mí una mortalidad del 2 al 3% me parece altísima. Y, de hecho, esa fue la mortalidad al principio y sobre todo en las técnicas más agresivas, teniendo en cuenta que al principio también se operaban pacientes que prácticamente estaban desahuciados. Ahora, que ya las indicaciones están más ajustadas, la mortalidad está por debajo del 0,5%. Yo no sé exactamente cuál es la mortalidad que tenemos nosotros en nuestros casos, pero desde que se hace por la paroscopia del bypass, por ejemplo, no hemos tenido ni un solo caso de mortalidad. O sea, que sería a lo mejor un 0,2, un 0,3%. Las complicaciones más frecuentes, pues, a corto plazo, las más graves pueden ser la dehiscencia o la estenosis, que en general se suelen diagnosticar precozmente y si se tratan precozmente no tienen consecuencias a más largo plazo. A medio plazo, quizá, las obstrucciones intestinales, las hernias internas, que, bueno, pues, o bien cerrando los mesos o bien haciendo las anastomosis en la parte supramesocólica del abdomen, en general, son muy poco frecuentes. La morbilidad de esta cirugía, pues, siempre está alrededor del 5 o 6%, es decir, una morbilidad baja con una mortalidad casi nula. Son buenos datos los que nos aportan, entonces corregiré mis dudas. ¿Cómo se evalúa la eficacia de la cirugía y hasta cuándo se le realiza seguimiento postoperatorio a estos pacientes? Bueno, en general hay muchos métodos de evaluarlo. Digamos, el más sencillo es medir el peso. Y sencillos son también medir si se han curado o no las comorbilidades, o cuánto han mejorado, cuánto ha disminuido la medicación que necesitábamos para controlarlas. El peso también se puede medir o bien la pérdida de peso absoluta, o bien la pérdida de peso relativa en cuanto al porcentaje de exceso de peso perdido, o el porcentaje de índice de masa corporal perdida. Es decir, que hay múltiples métodos de seguimiento. Y, bueno, respecto a cuánto tiempo, pues yo creo que al paciente hay que controlarlo durante toda la vida, porque no dejan de ser técnicas que alteran el funcionamiento normal del intestino, y entonces hay que controlar que el paciente a largo plazo no sufra procesos de desnutrición, sobre todo de algunos elementos. Por ejemplo, es relativamente frecuente, relativamente quiere decir poco frecuente, pero se ven casos de anemia, por ejemplo, ferropénica en mujeres que están en edad fértil operadas. Entonces eso hay que controlarlo, hay que seguirlo. Normalmente los cirujanos lo seguimos durante uno o dos años, después lo sigue el endocrinólogo y a largo plazo lo sigue el médico de familia. Para finalizar esta charla, nos gustaría conocer sus expectativas sobre la posible evolución de la cirugía bariátrica. Sabiendo que la OMS calcula que para 2030 haya un incremento de un 16% en el número de casos de obesidad y su sobrecoste sanitario directo se eleve en un 58%, ¿cree que los requisitos de inclusión deberían variar? A ver, los requisitos de inclusión son bastante amplios. De hecho, si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de obesos mórbidos que tienen por encima de 40 de IMC simplemente en el departamento de nuestro hospital, solo en nuestro hospital habría más de 100.000 pacientes que serían susceptibles de cirugía. Es decir, el problema no son los criterios de inclusión, el problema es la disponibilidad de medios. El espacio y los recursos materiales y los recursos humanos disponibles son muy limitados. Entonces, yo veo difícil asumir esto por parte de los servicios de cirugía. Quizá con el tiempo, ya sea que es una cirugía que antes se hacía en muy pocos hospitales, ahora se hace en la mayor parte de hospitales. Quizá habría que crear algún centro monográfico de esta cirugía que tuviera un gran rendimiento, un centro de alto rendimiento. O sea, hay posibilidades de hacerlo. Y luego no hay que olvidar que todo esto son mecanismos hormonales, mecanismos hormonales que al principio eran desconocidos, que cada vez se conocen más y que posiblemente acabe descubriéndose pues alguna medicación que sustituya el efecto hormonal que tiene la cirugía. Y en ese caso, pues posiblemente sin necesidad de cirugía, se consigan los mismos resultados. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos ayudado a conocer mejor algunos aspectos del extenso campo de la cirugía bariátrica de manos de un experto como usted. Ha sido un placer, nos despedimos ya y esperamos tenerle pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias a vosotros, buenas.